Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 15 con el WWE 2K16 Chris Kevle, el rostro de la maldad, el juez si decide si es justo o no es justo, si es bueno o es malo Chris Kevle el mazo de la WWE se enfrenta a las malas noticias, al Rey Barrett y de inmediato vean el combate que nos empieza a regalar Chris Kevle ante esta afición de Robben, levántate Barrett Chris Kevle tiene algo que probar y es que en este episodio nos vamos a enfrentar en Survivor Series a Ryback en un episodio después de haber estado en Hell in a Cells contra The Authority, contra Kane y Big Show nos vamos a enfrentar a Ryback y todo esto por toda la sucesión de combates estuvieron previo a este combate de Ryback así que les voy a mostrar lo más interesante que sucedió previo a este pague por evento, a este pay-per-view y probablemente así sea de ahora en adelante dependiendo de qué combates haya por ejemplo nos volvimos a enfrentar a Bo Dallas en Fandango y dije no, no puede ser, no vamos a volver a enfrentar ni a Bo Dallas ni a Fandango así que les ahorro eso y por el bien de la serie y por el bien de la imagen de Chris Kevle, Wade Barrett considero que es un rival mucho más al nivel de Chris Kevle y veamos como de inmediato se sube a la tercera cuerda, Chris Kevle y vean lo que ensaya una especie de Phoenix Splash que ustedes lo conocen como el movimiento que utilizaba como finisher Tyler Black que ahora es Seth Rollins y nosotros lo hicimos como con una variante con terminación ahí con un leg drop muy muy bueno el movimiento de Chris Kevle, ya lo habíamos visto antes, aquí vean otro leg drop aquí las patadas voladoras para sacar volando a Wade Barrett, otra vez a la tercera cuerda y que va a buscar altura Chris Kevle contra Wade Barrett que ya se levanta, no creo que vaya a conseguir otro leg drop pero vean la lanza, la lanza desde la cima del esquinero muy bien Chris Kevle demostrando toda su habilidad luchística para enamorar a todo el público de la WWE de todo el universo, la WWE aquí lanzándose desde la tercera cuerda y ahí un topetazo con el hombro va a buscar la cuenta de tres Wade Barrett, ya parecía que ahí quedaba pero aún hay vida, aún hay con qué luchar para Wade Barrett aunque aquí lo rematamos con un tremendo patín, una patada ahí a la espalda otra vez al esquinero y Chris Kevle viene muy volador, hoy se siente Neville hoy se siente Daniel Bryan, John Morrison, John Morrison hace mucho que no lo vemos ¿verdad? o Evan Bourne, otro que también hace mucho que no lo vemos o los Lucha Dragons, esos sí los hemos visto recientemente, los uso pero ahora otra vez, este fue el combate de subir al esquinero de Chris Kevle y vean a Wade Barrett, pues le ha tocado y gacho aquí, le toca su movimiento personal Chris Sott, el funeral eléctrico y ahora cargamos la raíz de toda la maldad de Routafo Kevle, el público se pone de pie porque saben que está por terminar este combate Wade Barrett va a besar la lona y es enterrado, conoce la raíz de toda la maldad que por cierto, por eso se llama la raíz de toda la maldad no sé si se habían dado cuenta porque lo llevamos, literalmente lo plantamos al, ¿cómo se dice? al ring, sí, al ring, a la lona, la lona es la palabra que estaba buscando ahí conoce la raíz de toda la maldad las malas noticias de Wade Barrett, el rey Barrett ya no está como el rey Barrett, creo que ya lo mencionaba una victoria más en Chris Kevle, para Chris Kevle aquí en la WWE y de inmediato Renee Young, que parece que quiere dejar a Ding Dong por Chris Kevle otra entrevista que le hace previo a su combate contra Ryback bueno, se lo hace después del combate contra Ryback porque vemos que se enfrentaba a Seth Rollins, ya hablábamos de Seth Rollins también al inicio de este episodio pero vean, Chris Kevle ayudando a Seth Rollins, pero obviamente atacando a Ryback aquí mata a dos pájaros de un tiro Chris Kevle, ese combate lo termina ganando Seth Rollins y de inmediato nos entrevista a Renee Young ¿por qué atacaste a Ryback por la espalda? ¿crees que tu rivalidad con él está yendo a más? ¿cómo que yendo a más? pues es simplemente una rivalidad solo tenemos dos opciones, la de me aburre yo entiendo que es la respuesta del heel, lo que diría el rudo pero recuerden que intentamos buscar ese aspecto de ser el rostro, la maldad el juez, el que decide lo que está bien, lo que está mal obviamente atendiendo sus intereses personales porque somos heel al final de cuentas y eso de me aburre, tampoco somos un heel creído porque hay muchos tipos de heel, así como hay muchos tipos de técnicos pero bueno, vean el siguiente combate por favor nuestro rival es Seth Rollins, el campeón de la WWE y mi luchador favorito en la realidad, todos nos enfrentamos a Seth Rollins Chris Cavill obviamente está ansioso por enfrentarse al campeón por demostrarle al universo de la WWE lo que es capaz la autoridad pactó este combate después de que hayamos intervenido en el Ryback contra Seth Rollins ahora nos enfrentamos al que intentáramos fuera parte de nuestras amistades, nuestra red de amistades Seth Rollins, que sabemos que le sucedió en la realidad y aquí como un pequeño paréntesis va a regresar Seth Rollins seguramente y espero que para WrestleMania está de 6 a 9 meses fuera pero yo creo que va a dar un Seth Rollins distinto porque es una lesión muy delicada por ejemplo aquí en su entrada no creo que volvamos a ver a Seth Rollins hacer esto por ejemplo porque les digo fue en la rodilla es muy delicada la lesión de Seth Rollins y ahora nos tenemos que enfrentar a él en esta realidad del universo de la WWE donde Chris Cavill es el rostro de la maldad y ahora se enfrenta al futuro indiscutido al Undisputed Future que por cierto hace poquito me compré ya su camisa en el Black Friday de él y la de Finn Balor ¡Qué bien! y ahora nos enfrentamos a él ¡Qué coincidencia! como de inmediato Seth Rollins con todo su mayullerismo buscaba terminar el combate pero para vencer a Chris Cavill necesitas un poco más de eso y Chris Cavill lo demuestra aquí con un tremendo codazo después la patada y vean aquí ¡Toma! castigando a Seth Rollins y decimos vamos a aplicarle una cucharada de su propia medicina vamos por el conteo de tres Seth Rollins también para vencer a Seth Rollins sabemos que necesitamos mucho más que eso y se salva del conteo aquí vamos a castigar el brazo de Seth Rollins ¡Toma! lo ponemos contra la lona y el pisotón que va a hacer ahora Chris Cavill la patada al abdomen de Seth Rollins y ganar este combate significaría muchísimo para el rostro de la maldad le decimos que se levante y buscamos la tercera cuerda como en este episodio ha sido la tónica de este episodio pero vean que Seth Rollins no se va a dejar y aquí un pequeño boche ese demonio sucedió ahí se estrella contra las cuerdas Rollins sabrá Dios que haya sucedido ahí y ahora tiene la ventaja Seth Rollins aquí con el suplex paquetito y ahora el que está en la lona es Chris Cavill ¿qué va a hacer ahora? ¡Toma cachetada! ¡Cachetada de Seth Rollins! vamos viejo una cachetada puede hacer mucho más que eso es un codazo puedes hacer cosas como estas buscamos el suplex lo revierte Seth Rollins en la patada ahí a nuestra parte anterior de la rodilla donde duele agacho donde dan un panchito o algo así un movimiento muy similar al que nosotros lo aplicamos al inicio del combate pero obviamente con Seth Rollins con toda su sapiencia con toda su trayectoria que ha tenido en circuitos independientes en Rhythm of Honor literalmente en luchas contra gimnasios donde hay una pelea muy buena contra Kevin Steen les recomiendo que por ahí la busquen cuando Seth Rollins sea Face Lallis yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hacer rolling mientras aquí buscamos aplicar nuestro movimiento personal el rostro de la maldad y vamos a cargar la raíz de toda la maldad cuando él sea Face Lallis yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar Seth Rollins porque va a abrir mucho más su repertorio ahí lo dejamos cargando un poco la raíz de toda la maldad con la que vencimos a Wade Barrett en Rowe y esto se terminó para Seth Rollins el público lo sabe ya que ha mejorado mucho más Chris Kevill pero no 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 Seth Rollins sigue con vida y Chris Kevill no lo puede creer otra vez lo tenemos en la lona y lo tenemos muy castigado pero lo revierte y nos lleva él a la lona y miren el tremendo monstruo sin ayudarse de la cuerda ni nada y ahora nosotros estamos de muy bien los hombros contra la lona y el que no se lo puede creer ahora es Seth Rollins con su tatuaje ahí en la espalda CrossFit Jesus y también ya no tiene así el cabello en la realidad pero se parece un poco y yo creo que viendo el cabello de Seth Rollins no me gustaría tener el cabello largo con Chris Kevill porque se mueve muy chistoso y sobre todo si lo pueden ver más seguido con las divas aquí vamos a aplicar un suplex cruzado y casi casi lo sacamos volando del ring y Chris Kevill también queda golpeado está agotado y va a intentar cubrir al campeón va a intentar buscar la cuenta de tres el árbitro va por ahí una dos no Seth Rollins sigue con vida y el público ya está aprovechando imagínense si Chris Kevill estuviera con vida los ratings de Roy de SmackDown no estarían tan bajos como lo están en la realidad que combates nos ha regalado este es un combate de tres estrellas y media ya casi de cuatro estrellas ahí damos bloquear a Seth Rollins y ahora vienen los puñetazos con furia al cuerpo a la humanidad de Rollins a la humanidad del campeón toma lo rematamos ahí con tremendo machetazo y ahora es el que tiene la ventaja el campeón nos da la vuelta nos tiene como quiere aunque tenemos nosotros disponible nuestro remate lo podemos buscar en cualquier momento en un momento que se despide Seth Rollins lo podemos aplicar pero lo va a buscar en su y lo consigue en la nuca de Chris Kevill y ahora tiene completamente la ventaja estamos muy golpeados del abdomen del rostro puede buscar su pedigree pues no lo revertimos y lo llevamos afuera del ring aquí le vamos a aplicar la patada voladora ahí está lo sacamos volando fuera del ring estamos de regreso aquí en el ring de SmackDown ahí pudimos haber aplicado nuestro movimiento personal pero no supimos cómo lo llevamos al esquinero y podemos buscar algo espectacular pero no el codazo lo revierte Seth Rollins y ahora vuelve a tener la ventaja en el combate va a buscar el mismo movimiento que ya ha aplicado dos veces en el combate y ahora lo va a complementar ahí con el conteo vemos que estamos muy castigados pero aún así drama extremo en este combate el público lo sabe cuatro estrellas y media de combate como lo dice ahí es drama extremo pero ojo que Seth Rollins sigue teniendo el control nos pica los ojos y va a aprovechar para aplicar el pedigree el pedigree de Seth Rollins no Chris Kevill está contra la lona el pedigree de Rollins el que fuera el remate del rostro de la autoridad triple H Hunter no me acuerdo cuál es la otra H no vamos reviértelo Chris no no pudo gana el campeón de la WWE a Chris Kevill le pone un estate quieto que gran combate nos regalaron estos dos tremendos luchadores pero sale victorioso el campeón de la WWE una victoria convincente no salió corriendo ni nada por el estilo aquí ganó con lucha libre más pura que nada y después vamos a viajar a este combate en Raw donde Sammy Zane se iba a enfrentar a Ryback pero vemos que intervenimos y le decimos tranquilo Ryback nosotros solo venimos a ver el combate venimos a disfrutar un combate de veras entre dos gladiadores tremendos a mi me gusta mucho más Sammy Zane eso si tengo que admitirlo y durante el combate vemos que tenía la ventaja Ryback y vean Chris Kevill dice que onda Ryback como estas y Ryback es distraído por Chris Kevill por el juez de la maldad el rostro de la maldad Sammy Zane podría aprovechar este momento se encaran se hablan nos vamos a enfrentar este domingo en la serie de los sobrevivientes en la serie de Survivor Series y Sammy Zane aprovecha y un puñetazo al rostro de Ryback y Chris Kevill yo no hice nada bien hecho Sammy bien hecho Sammy después de nuestra entrevista con Rainey Young previo a nuestro combate ya lo decía en la serie de los sobrevivientes después de este combate nos volvimos en verdad a Fandango y dije no no puede ser no Fandango ya voy a soñar con él y no como aquí estamos en una entrevista donde nos pregunta cómo ves el enfrentarte el no alcanzo a leer bien bro cómo ves tu combate en el próximo pague por ver nos sube agresividad que no siempre es bueno aumentar la agresividad decimos que será un combate donde vamos a destruir a Ryback Survivor Series y se termina la rivalidad Ryback contra Chris Kevill tonight this is it a clash between WWE superstars on a collision course it all ends tonight and approaching the ring from Illinois Chris the Judge Kimball oh boy we're in for a treat tonight both of these superstars look geared up and ready to go I've heard some impressive crowd responses over the years but the response this guy gets well it's incredible it's deafening most of the time we're in for a treat we're in for a treat no es por ningún título pero sí es por terminar esta rivalidad por demostrar quién es mejor quién es una figura más dominante En el nuevo universo de la WWE sabemos que Ryback es un monstruo que busca ser alimentado Me gusta mucho su canción Feed me more Y más su entrada cuando dice Wake up, it's feeding time Es carismático Ryback Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta Y yo sé que no es el más técnico Tampoco es de mis favoritos, pero es muy bueno Tengo que admitirlo, es muy bueno Ryback Y me gusta que esté en la WWE como figura Y por lo que pueda aportar Y ya lo decía, su entrada es muy buena Y aquí estamos en un combate Y ya cierro el paréntesis para seguir hablando de lo que le va a hacer Chris Kevall A Ryback lo que quiere hacerle a esta bestia Y vemos cómo aplicamos la tercera cuerda Y unas tijeras Y Ryback sale volando Sabemos que no somos muy fuertes Y cargarlo va a ser muy complicado Porque son toneladas casi casi de músculo en este monstruo Él comenzó en Nexus, si no me equivoco Mientras aplicamos un DDT Él estuvo en Nexus, creo que era Skip Sheffield Si no mal recuerdo Y a mí me gustaba muchísimo Nexus Yo creo que eran de los momentos que más me gustaban recientemente De la WWE Y más cuando lo lideró CM Punk Pero ahora nos vamos a enfrentar Al que antes fuera Skip Sheffield De aquí lo intentamos sacar fuera del ring Nos vamos a apoyar en las cuerdas Porque Bueno, ahí fallamos Pero sí ya Las patadas voladoras Porque vamos a necesitar todo el impulso que podamos Aquí pudo apoyarse las cuerdas Tenía la cabeza bajo las cuerdas Pero no, no Igual se zafa del conteo Ryback Aquí evita la patada Muy bien esquivada Al estilo Charlie Brown Y ojo que él puede buscar Uy, casi buscaba su movimiento Personal Ya sé que no lo tenía Disponible Pero sabemos que intentamos Que es lo más realista posible Y vemos que Chris Goal Se levanta de una forma muy extraña Y aquí va a revertir lo que estaba planeando Ryback Y vamos a castigarle la espalda A Ryback Lo más debilitado que se pueda Es mejor para Chris Goal Aunque venga que aquí tiene Su comeback Cojo con lo que puede hacer Ryback Pero lo desaprovecha Lo desaprovecha Y prefiere aplicarnos unos codazos en el rostro Grave error Ryback Grave error Aquí decodificadora invertida Las rodillas en la espalda de Ryback Lo levantamos Y podemos seguir castigando aquí Vean lo que va a hacer Chris Goal Frenomenal El suplex con puente El conteo llega a tres ¿Llegó a tres? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Le ganamos a Ryback No me lo esperaba Yo esperaba que se zapara del conteo Pero con un suplex Con puente incluido Fue más que suficiente Con el atuendo de Chris Goal Que ya una vez que está en el combate Yo sé que se parece algo a Santa Claus Pero recuerden que en cada pague por evento Vamos a intentar sacar Una variante del atuendo Que estemos usando en esos momentos Le ganamos a Ryback En un resultado de verdad sorpresivo Creo que estuvo mucho mejor el combate Contra Seth Rollins Más digno de un pague por evento Pero así se termina esta rivalidad Con Chris Goal Victorioso Sigue sumando victorias Sigue sumando rivales En el suelo Las cabezas siguen rodando El juez de la maldad Sigue definiendo su paso Aquí en la WWE Y ahora en la sección de comentarios Además que ¿Qué opinan de los combates que vieron? Y toda la serie en general También sabemos que tenemos un combate Contra creo que es Jimmy o Jey Uso No recuerdo bien O sea no Más bien no sé cuál de los dos sea Vemos que el campeón intercontinental Vuelve a ser Sheamus Y nosotros estamos en la octava posición Debajo de Tyson Kidd De Dolph Ziggler Arriba de Bo Dallas Y de Pandango Eso sí ya de tanto enfrentarlos Mínimo debemos estar arriba de ellos Estamos abajo de Goldust Eso sí está algo extraño Pero en la sección de comentarios ¿A quién deberíamos atacar? Si debemos atacar a alguien Leales youtuberos Para iniciar la nueva rivalidad Y seguir escalando Por el título intercontinental Ah nos enfrentamos a Jey Uso Vemos que podemos intervenir En el combate del Undertaker Contra Chris Jericho Que fenomenal combate Para un Roy Para abrir un Roy No podemos intervenir En el de Wade Barrett Seth Rollins Y Dolph Ziggler Podemos intervenir En el de Neville Y Sheamus Y inclusive ayudar A nuestro amigo Roman Reigns Y a Sammy Zayn O tal No es nuestro amigo como tal Pero a él le debemos mucho A Roman Reigns Al buen momento Donde pudieron haber enterrado La carrera de Chris Cavill Los estaré leyendo En la sección de comentarios Leales youtuberos Eso es Toño Para este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó los likes Si me son bien recibidos En los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Donde también comento partidos Combates de lucha libre De tenis De muchas cosas Ahí estoy en las redes sociales Por si no me sigues Deberías hacerlo Te lo recomiendo muchísimo Leales youtuberos No olviden comer Frutas y verduras Seguirme en casa Gameplays Y ahí nos olemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!